One goes around, come to the ground Prefiero estar en paro que currando Valoro más mi tiempo que el dinero por el que os estáis matando Ya me entenderás cuando tengas 50 años Y sigas madrugando cada lunes sin llegar a algo Seikirao llama y llama, olor de barrio De gris por la avenida, ahora vivimos en el Stras Radio En sí sin casa definida, busca humo entre los labios Entrando en su liga manejada por los bancos Sego a piña y uva como un zumo de hacendado Supermercados, comiéndose comercios con descaro Y yo no trago hermano como un rey de medio gramo Desde un palacete dice que vamos pa' arriba, vamos Abocados a ser crías de una prole Por eso sus billetes salen hasta en los libros del cole Pero no te enseñan a volar de una mano querida en paz Sabiendo que hice lo que pude No te enseñan a drogarte, lo venden de cine Para que pruebes como hacen con toda y los devonen Por las viejas del parque que ponen cartón en los bancos de piedra Por todo lo que han pasado pa' vivir esta mierda Latido tras callada, mis voces gritan por dentro No te compliques si que el micro es tuyo, dilo y punto De que me vale hacerlo, en quien me fijo, a quien pregunto No te compliques si que, tú dilo y punto No te compliques si que, tú dilo y punto No te compliques si que, tú dilo y punto No te compliques si que, tú dilo y punto No te plaques si que, tú dilo y punto